Muy buenas frikis, recientemente descubrí un truquito para Premiere. El truco consiste en lo siguiente, en nivelar automáticamente el volumen de audio de la música dependiendo de si estamos hablando o no, es decir, si estamos hablando la música baja para que se nos escuche mejor la voz, si estamos callados la música sube. Con esto conseguimos que el volumen del audio sea constante y el resultado veréis que queda súper bien. Para mostraroslo voy a partir de este vídeo que he grabado leyendo un fragmento de un cuento al que le voy a agregar esta música. Voy a reproducirlo para que veáis cómo suena sin modificar nada, es decir, sin controlar nada el volumen para que veáis la diferencia luego. Todos esperaban en la granja el gran acontecimiento, el nacimiento de los polluelos de mamá pata. Como veis la música está altísima. Lo que podríamos hacer y que de hecho yo hacía hasta ahora era, por ejemplo, pues bajar la música. Todos esperaban en la granja el gran acontecimiento, el nacimiento de los polluelos de mamá pata. Y así nuestra voz se escucharía mucho mejor. Pero el truco de hoy consiste en que en estos trozos donde yo permanezco callado, la música suba automáticamente de volumen, dándole como más énfasis al vídeo en sí. Esto lo haríamos de la siguiente manera. Si nos vamos a ventana, sonido esencial, vemos que se nos abre un nuevo panel. Ahora vamos a seleccionar el audio del vídeo original, donde cuento el cuento, que sería este. Lo marcamos como diálogo y ahora seleccionamos la música y lo marcamos como música. A continuación vamos a marcar la casilla de atenuación automática y hacemos clic en el texto para que se nos desplieguen los parámetros que podemos modificar. Como veis hay tres parámetros que podemos cambiar. La sensibilidad, cuántos decibelios queremos que se reduzca la música y el tiempo y duración de la transición. Es decir, lo rápido que baja o sube la música. En principio vamos a dejarlo con los valores que trae por defecto y vamos a darle a generar fotogramas clave. Como veis automáticamente ha detectado los huecos donde no hablo y sube la música en esos huecos. Podemos probar a ver qué tal queda. Vamos a reproducir desde aquí para romper el cascarón. Bueno, todos menos uno. Eso es un huevo de pavo, lo dijo la pata vieja a mamá pata. Como veis aquí me he hecho un ratillo sin hablar y aquí no lo ha subido. Si queremos que aquí también lo suba podemos ajustarlo en la sensibilidad. Si bajamos la sensibilidad en vez de 6 ponemos por ejemplo 3 y le damos a generar fotogramas clave. Vemos como ahora sí que ya lo detecta. Es como más sensible. Entonces cuando haya huecos más cortos también afectará el volumen del audio de la música. Vamos a reproducirlo otra vez para que lo veáis. Menos uno. Eso es un huevo de pavo, lo dijo la pata vieja a mamá pata. No importa, le daré un poco más de calor para que salga. Y como veis aquí aún quedan huecos por rellenar si queremos hacerlo. Entonces vamos a bajar aún más la sensibilidad. Vamos a ponerle uno y generar fotogramas clave. Como veis ahora también cubre esta zona que antes no lo hacía. Vamos a ver. Los de mamá pata. Llevaba días empollándolos. Y podían llegar en cualquier momento. Podemos hacer los fundidos más largos o más cortos también. Por ejemplo vamos a hacerlo más corto. Vamos a ponerle 200 milisegundos. Vamos a ver la genera. Como veis son los cambios más bruscos. Gran acontecimiento. El nacimiento de los polluelos de mamá pata. Llevaba días empollándolos. Y podían llegar en cualquier momento. Esto es básicamente ir trasteando con los valores que nos gusten a nosotros como va a quedar el resultado. Incluso si nos interesa podemos hacer que baje más el volumen de la música. En vez de menos 18 podemos ponerle menos 25 por ejemplo. Generar. No os olvidéis nunca de darle a generar porque si no no se aplican los cambios. ¿Qué cascarón? Bueno, todos. Minus uno. Eso es un huevo de pavo. Le dijo la pata vieja. Como veis aquí por ejemplo está demasiado ajustada la sensibilidad. Entonces aquí sube el audio. Sensibilidad tenemos que bajarla en este caso. Por ejemplo a tres genera fotogramas. Minus uno. Eso es un huevo de pavo. Le dijo la pata vieja a mamá pata. No importa. Le daré un poco más de calor para que salga. Personalmente aún no me gusta cómo ha quedado. Yo creo que he bajado demasiado el valor del fundido. Vamos a ponerle en 500 milisegundos. Como es todo tan gráfico casi sin probar a reproducir podemos saber si ha quedado bien o no. Aquí vemos que efectivamente en hueco sube. Aquí en hueco sube. Aquí quizás se solapa un poco aquí. A ver. Dijo la pata vieja a mamá pata. No importa. Le daré un poco más de calor para que salga. Pero la verdad es que tampoco queda mal. Para mi gusto esta sería la configuración idónea para este vídeo en concreto. Espero que os haya sorprendido tanto el truco como a mí en su momento cuando lo descubrí. De hecho este método no solo es efectivo con música. Es decir, si grabamos un gameplay de un juego y a Premiere le decimos que el sonido del juego es músico, podríamos subir y bajar el nivel del audio del juego dependiendo de si hablamos o no. Lo cual también quedaría muy muy bien. Y sin más espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. No, 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 no. ¡Gracias!